El abrazo de Acatempan es un pasaje de la historia de México que simboliza un proceso de reconciliación entre Agustín Iturbide, comandante del ejército realista y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas independentistas. Pero todo indica que este abrazo nunca ocurrió. Agustín Iturbide Agustín Iturbide, comandante del ejército realista y comandante del ejército realista. Entonces, es mentira aquello de que la patria es primero cuando iban a fusilar a... Pero bueno, es bonito para la novela, ¿no? ¿Qué sucede? Cae Napoleón y entonces vuelve Fernando VII, pero viene un Fernando VII muy debilitado. Y viene en España lo que se conoció como el trienio de Riego, una constitución liberal. De hecho, hay diputados mexicanos que van al Congreso de Cádiz a votar esa constitución. El más conocido de todos, Fraiser Bando Teresa de Mier. Y las leyes que salen del trienio de Riego, pues ya no le gustaron a los conservadores, a los realistas en México. Y entonces los antiguos realistas son los que dan, pues no un golpe de Estado, pero los que se organizan rápidamente y así. En 1821, cuando llegan noticias de que en España una revolución liberal ha establecido un régimen precisamente liberal y que está afectando grandemente a los novohispanos, sobre todo a los militares realistas. Porque una cosa que poco conocemos cuando hablamos del ejército realista, pensamos que son españoles y no, son mexicanos. Y tu vida es mexicano, como todos los demás oficiales del ejército del rey, eran mexicanos. De un total de cerca de 80 mil hombres que llegaron a existir en el ejército realista, 72, 73 mil hombres eran mexicanos. Si acaso el 10%, 8 mil, cuando mucho, eran auténticos españoles. Los que combatió a Hidalgo, los que combatió a Morelos, eran en su gran mayoría, infinita mayoría, mexicanos. Y el gobierno de España los traicionó y por ello, Agustín Iturbide, que era un hombre sumamente inteligente, pariente lejano de Hidalgo, a quien Hidalgo inclusive le había ofrecido que se adhiriera a él, como lo habían hecho Allende, Aldama, Abasolo, pues llegó un momento en que pensó qué fácil sería poner en libertad esta tierra. Basta unirse unos con otros. ¿Por qué nos peleamos si somos hermanos? Y él diseña, y es fruto de su genio, el plan de igual. Pero tomen en cuenta una cosa, cuando hacen el pacto del ejército trigarante con Guerrero, entre Iturbide y Guerrero... No hubo el abrazo de Catempan. No hubo el abrazo. No se abrazaron. No, porque Guerrero tenía el mal del pinto y le dio asco a Guerrero, a Iturbide. No quiso tocarlo. ¿Cuál abrazo de Catempan? El abrazo de Catempan nunca se dio tampoco. Es parte de todos estos embustes que están bien, porque es un proceso de reconciliación, que está muy bonito. Pero imagínate ahora cuando viene el desfile del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821, ¿a dónde crees que iba Guerrero, Vicente Guerrero? Hasta atrás. El que encabeza el desfile es Iturbide. Viene todo el ejército trigarante y al final Guerrero. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.